Cambiamos de información para comentarles que cuatro personas fallecieron y tres resultaron heridas en un accidente de tránsito que se produjo en la carretera La Paz-Caranavi. Javier Altamirano, reconocido comunicador, perdió la vida junto a su familia. El conocido radialista paseño Javier Altamirano y tres miembros de su familia murieron en el accidente de tránsito, que ocurrió a la altura del Choro, en la carretera La Paz-Caranavi, aproximadamente a las 7.15 del sábado. Junto a Altamirano se encontraban sus dos hijos, Kevin y Karen Altamirano Bustillos, de 15 y 9 años, y Telma Bustillos, su esposa, quienes fallecieron. Lamentablemente hemos tenido que atender un caso entre la localidad de Caranavi, Salapaz, en el lugar denominado El Choro, el embasancamiento de un minibus. Se presume que la conductora perdió el control del motorizado, un minibus de color rojo, placa de control 4085 HCI. Este se precipitó a 450 metros llegando al río. Ya han sido trasladados a la morgue del hospital de clínicas y, reitero, está en proceso de investigación. En el minibus también se encontraba su hija mayor, Pamela Altamirano Calderón, con dos de sus hijos, Alexis y Noemí Rodríguez Altamirano, de 5 y 12 años. Ellos están heridos y se encuentran en el hospital de Coroico. En el caso de los yungas y hasta La Paz, están en Coroico. Y asumimos de que en horas más van a ser trasladados también al hospital Arcoíris, de acuerdo a los familiares, ¿no? No se hagan con eso. Javier Altamirano era periodista de Radio Gigante. También trabajó en Radio Chacaltaya y en la primera época de Radio Herbol. Murió junto a otras tres personas de su familia.